Hey, se reporta el Habano Cuba, y la que ya se ha ganado, el aplauso de todos ustedes. Esta vez desde el cuartel, con Abel Pro, Frank, Don Petra, pa' partir la discoteca. ¡Sube Nando! Estamos en la pelea, oye, oh, ven pa' que me rea, tú sabes, oh, y a la braveza se te ve en la cara. ¡Suelta! Estamos en la pelea, oye, oh, ven pa' que me vea, oh, yo te aseguro no ha cambiado nada, y por ustedes me mantengo en espera. Estamos en la pelea, así pa' que yo vea chequea, que la cosa ya se puso más que buena, lo que tú prefieres es mi estrella, reggaetoneando pa' que te altera y te suba adrenalina. Estamos en el talento junto, atención mi Cuba, con esto pongo fin al asunto, seguimos sofocando el punto, y nada, porque una estrella que brilla pues si sola no será pagada. Estamos en la pelea, oye, oh, ven pa' que me vea, la vida es como la marea, sube, que baja, que duerme, que lleva, con sacrificio es que se lleva. Estamos en la pelea, oye, oh, ven pa' que me vea, la vida es como la marea, sube, que baja, que duerme, que lleva, hay la incomplosión. Sé bien que sabes quién soy, yo sigo siendo del pueblo, sigo intentando llegar a tu alma y tocar profundo sentimiento, confiando estoy en ustedes, seguro es que hoy que me quieren, es que me siento a volar cuando ustedes me aplauden y me prefieren. Todo está controlao, sudao, más que pintao, con muchos sacrificios que las cosas han funcionado, el ingrediente que faltaba que está llegado, porque esto está pegado. Mienten exclusiva, baila con una mano pa' callar al que comenta, para los cuadranduleros, para los que representan, emociones increíbles de la bimba con la lenta. Estamos en la pelea, ven pa' que me veas, la vida es como la marea, sube, que baja, que duerme, que lleva, con sacrificio es que se lleva. Estamos en la pelea, ven pa' que me vea, la vida es como la marea, sube, que baja, que duerme, que lleva, con esta yo entro en la pelea. Estamos en la pelea, oye, oye, ven pa' que me veas, tu sabes, oye, y a la bravesa se te ve en la cara, suelta. Estamos en la pelea, oye, ven pa' que me veas, oye, yo te aseguro no ha cambiado nada, y por ustedes me mantengo en escena. Oiga, envía una señal de socorro, que yo le garantizo que va a encontrar respuesta a todas sus preguntas. Si la van a estar pidiendo fiestas, entonces suelta que esto no para nunca. No estás loco, que, a tu teléfono, dale la vuelta pa' que no hay nada. Ay, échate para acá, que la cuenta no te da. Y chaval, no estás loco, que, esta es la diva, papá. Dale la vuelta pa' que no hay nada. Y ahora qué, qué me vas a decir, de qué me vas a hablar, ahora dime qué me va a parar. Ahora, ahora, qué me tumba, ahora, qué me baja, este día es que me respeta. Ahora, qué me frena, ahora, qué me para. Ay, dime quién, dime quién me para. Ahora, qué me tumba, ahora, qué me baja. Respeta, que ando con Frank y dos veces. Ahora, qué me frena, ahora, qué me para. Apúrate, nene, o te espero en la mesa. Ahora, qué me tumba, ahora, qué me baja. Agua, que se te fue la guagua. Ahora, qué me frena, ahora, qué me para. Producción es increíble de la música tujana. Ahora que me tumba, ahora que me baja. Como el jamaiquero, vengo tirándote la vela. Ahora que me frena, ahora que me paga. Sube, 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 sube. Date la vuelta, pa' ti no hay nada. Oh, no, Cuba. Baila, no, no, no. Cuéntalo, papi. Desde el cuartel, ahora que vas a hacer, dime. Date la vuelta, pa' ti no hay nada. Oye, Erick, si es cuarta, dime cuánto viene, papá. Dime, cuál, tú estás, loco, papi. Esto es un palo por la cara. No, no, no. Por la cara. Date la vuelta, pa' ti no hay nada.